Hola buenas ya estoy aquí y que os traigo hoy, hoy os voy a enseñar como sacarle el máximo partido a nuestro Reduit Bost Reduit Bost ya sabéis es un aparato que unas lo han comprado, otras lo hemos conseguido a través de nuestra caja Beauty Feebox y es un aparato que nos va a servir para sacarle el máximo partido a nuestros productos de belleza es un aparato que normalmente tiene un precio de 200 euros así que algo hará, algo hará Mari y si, si hace algo, hace mucho os voy a enseñar como instalarlo, como utilizarlo y como poder sacarle el máximo provecho bien, lo primero que vemos es este aparato la funda que se me ha caído porque mi elegancia es característica el aparatito que tiene aquí para cargar tiene aquí esta parte así como brillante y este fundito, o sea, este plastiquito que sirve para cerrar lo que es esto, lo que es la entrada para cargar, vale dentro del estuche tenemos el cable para cargar entonces lo primero que hay que hacer, muy importante, antes de la instalación es coger y cargarlo para poderlo instalar luego sin ningún tipo de problema vale, ahora iros a cargarlo a todo correr, las que no lo hayáis cargado y os cuento lo primero que tenemos que hacer es, este código QR que viene en el estuche irnos al móvil y descargar nuestro código, o sea, cargar nuestra, la aplicación de este aparato de Reduit Boss, cargarlo a través de ese código QR una vez que lo tengáis cargado, o sea, que haya leído vuestro teléfono haya leído ese código QR nos va a aparecer esta pantalla, que es una pantalla en la que nos dice si queremos ir a la web, bien, ahí la tenéis y entonces nos vamos a la web, nos escogemos obedientes y nos vamos a la web y descargamos la aplicación, la aplicación no cuesta nada descargársela la verdad que cuesta dos minutos, yo la tengo ya en este otro teléfono cargada la aplicación, pero es que os quiero enseñar desde el minuto uno como hacerlo para que no haya ninguna duda, de acuerdo bien, una vez nos dice os instalando la aplicación y una vez que la tenemos instalada nos dice a ver si queremos registrarnos, a ver si nos quiere nos queremos registrar, si queremos abrir, a ver exactamente, creo que es registrarse abrir, unirse ya con una cuenta abierta bueno, vamos a ver, lo hacemos así, ya abrimos nos aparece esta chica tan guapa, guapísima eso nos da a elegir el idioma yo le doy a español y ahora te dice iniciar sesión, unirte o continuar como invitado bien, yo voy a coger y le voy a dar a iniciar sesión porque yo la tengo iniciada bueno, no le voy a empezar, a ver, os voy a enseñar como sería unirte y entonces tenéis que poner un código, una cuenta de correo electrónico y una contraseña, la contraseña tiene que tener ocho caracteres como mínimo tiene que tener número y tiene que tener algún signo de interrogación, exclamación pues cosas de estas, ya lo tenéis en pequeñito una vez que tengáis creada la cuenta, le dais a crear cuenta bien, ya tenéis la cuenta guardada y os va a llegar también un correo electrónico y en ese correo electrónico os va a servir para que el aparato esté ya registrado a vuestro nombre o sea, que este aparato ya sea vuestro aunque no sea de nadie más y además os va a servir por si un día, por ejemplo, cambiéis de teléfono móvil y si os ha olvidado la contraseña a través de esa cuenta vais a poder recuperar la contraseña bien, porque a mí ya me ha pasado yo soy, a mí ya estáis que me mandaron el aparatito de marras y lo he estado utilizando y la contraseña que puse yo no sé por qué puse otra siempre suelo utilizar para este tipo de cosas la misma pero puse otra y la pude recuperar a través del correo electrónico bien, ahora te dice una vez que ya has puesto el idioma te aparece editar perfil bien, muy importante pones tu nombre, apellidos pones dónde vives y ahora te dice te pregunta la edad pues pone tienes tramos de edad yo por ejemplo he puesto 50 años no tengo todavía 50 años tengo 49 pero he puesto 50 porque total no le voy a decir que tengo 49 cuando estoy más cerca de los 50 luego nos dice si eres hombre, mujer o no binario bien, maravilloso la piel le da igual si eres no binario y le da igual vamos a ver digo yo digo yo no no sé no sé vamos a ver siguiente el origen étnico nos dice si eres africano asiático caucásico hispánico latino o sea hispano latino o otro yo he puesto que soy caucasiano ahora el tipo de piel te da a elegir entre normal seca grasa combinación o piel sensible luego nos da a elegir el tipo el tono de la piel bien tenemos un montón de tonos diferentes piel clara que siempre se quema y nunca se broncea bueno entre varias varios tonos de piel hay que elegir la nuestra es importante rellenar esto porque es que yo por ejemplo esto no lo tenía relleno entonces claro el aparato necesita más datos sobre mi tipo de piel sobre mi edad y todo para saber que tiempo tiene que estar en marcha y con que tipo de opciones porque claro no es lo mismo una piel grasa que una piel joven pues eso necesita estos datos luego nos dice las preocupaciones que yo tengo en la piel me pregunta me pregunta porque es mi aparato ya me lo pregunta a mi mario y ahora os lo está preguntando a vosotras bien luego le damos a hecho ya tenemos el perfil lo tenemos hecho ya de lo que es nuestro lo que es nuestro tipo de piel ahora siguiente a ver lo siguiente que nos aparece registrar el BOST muy bien le damos a registrar el BOST y nos dice conectarlo primero entonces nos vamos aquí a lo que sería abajo donde pone conectar el BOST donde pone BOST te vas ahí y ahí donde estás corazón donde estás aquí vamos conectar el BOST le damos al BOST y te dice conectar el BOST entonces tú coges ya el botoncito que hay aquí veis que aquí hay un botón chiquitín debajo de donde está el enchufe aquí aquí hay y ahí le das y a la vez le das para que lo reconozca para que lo encuentre le damos ahí una vez que las luces estén encendidas y ya lo he encontrado mi teléfono ya lo he encontrado como ya lo tengo ya lo tenía configurado ya lo he encontrado muy bien muy importante que esté cargado porque os digo esto 700 veces porque yo lo había hecho y alguna otra chica sé yo que le ha pasado lo mismo que a mí que es que reconocía el aparato o sea reconocía que este aparato estaba en marcha pero luego no lo emparejaba con mi teléfono entonces claro es una faena acordaros también muy importante que hay que tener siempre en el móvil normalmente bueno normalmente no siempre el móvil os va a pedir el aparatito la aplicación os va a pedir a ver si permitís a vos que haga fotos si permitís que se conecte por bluetooth si permitís que tenga la ubicación yo a todas esas preguntas yo le he dado a todas si mientras esté conectado o si mientras esté usando esta aplicación de esa manera estos dos el teléfono y el aparato van a ser amigos y uno va a poder hablar con el otro así que bien siguiente paso que hay que hacer siguiente ya el aparato ya sabe nuestro tipo de piel o sea la aplicación ya sabe nuestro tipo de piel ya sabe la edad y todo esto y ahora hay que irnos a donde pone agregar productos donde pone mis productos ahí ahí le damos y vamos a ver vamos a ver que es que no quiero estar con porque yo lo estoy ahora mirando donde ya tengo yo productos metidos entonces no quiero irme a otro y ahora nos dice esa permitida todo 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 se lo permito y ahora le digo agregar productos tengo varias opciones para agregar productos una opción es a través de o sea escaneando lo que es el código de barras de un producto tú coges el producto que sea y dices el código de barras yo me he llevado sorpresas ha sido muy curioso por ejemplo este producto que es el ácido hialurónico de Jorge B que también ha venido en la caja de Beauty Fee Box me lo reconoció pero sin embargo un producto que yo pensaba que no me iba a reconocer ese me lo ha reconocido este otro de Vegan de Beers también me lo ha reconocido pero por ejemplo uno que no que yo pensaba yo estaba segura que a través del código de barras que viene en el producto yo estaba segura que me lo iba a reconocer no me lo ha reconocido y eso que es de la marca Clarins o sea y no me lo ha reconocido este a ver donde tengo yo algo a ver esta sí que se vea más oscurito ay este ¿veis que es de Clarins? pues mirad que es una marca conocida y no me lo ha reconocido o sea muy curioso y entonces cuando un producto te lo reconoce a través de lo que es escanear producto que simplemente a través del código de barras pues guay ya lo tengo tienes metido en tu lista si es un producto que estás utilizando en ese momento o crees que lo vas a utilizar ponlo en favoritos si no simplemente lo dejas en la lista pones añadir a la lista tienes luego la posibilidad de si a través del código de barras no te encuentra el producto puedes darle a buscar coges y pones Clarins por ejemplo en este pones Clarins Baume Beauty Eclair puedes cogerlo escribes y te aparece vale hay productos que no están que eso me ha pasado por ejemplo con este producto que no aparece el código de barras no lo tengo luego metiéndolo por nombre no me aparece es de la marca Eclat que también lo conseguí a través de Beauty Feabox y este no me aparece entonces que se puede hacer que se puede hacer lo que hay que hacer es irnos a donde pone agregar manualmente y ahí pones el nombre del producto pues pones Eclat no sé qué no sé cuánto el nombre del producto que tengáis que no se ha reconocido ni a través del código de barras ni a través de 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 la lista que la aplicación tiene dentro no lo reconoce una aplicación puede tener productos pero vaya y hoy por ejemplo que tenga este de Verand Devis me parece una barbaridad porque es una marca española no sé qué yo pensaba que no iba a estar la verdad pero estaba luego por ejemplo este de Eclat que aparentemente es una marca más conocida porque es americana no sé qué lleva más tiempo este no lo tiene o sea no puede tener la aplicación todos los productos que hayan en el mercado entonces la posibilidad que tenéis para que vuestros productos si no aparecen los podáis utilizar con nuestro súper aparatito es la siguiente es agregar manualmente y entonces ponéis os pone nombre del producto lo escribís Eclat Eclat no sé qué luego el tipo de producto tienes posibilidad este aparatito se puede utilizar con todos los tipos de productos que pone en esta lista y son limpiadores tónicos lociones cremas geles máscaras o mascarillas aceites limpiadores serum esencia si otro el otro no lo sé yo eso de otro ni lo utilizaría porque si pones otro bueno pues poner otro por ejemplo para bálsamos por ejemplo si en un bálsamo no aparece pero le puedes poner bálsamo entonces si es un bálsamo vale y luego como tienes lo siguiente que es la categoría te pone en categoría le das y pones si por ejemplo has puesto bálsamo ahí le pones que es un bálsamo hidratante y entonces ya el aparatito y la aplicación sabe para qué tipo de producto tiene que actuar tiene que funcionar es un bálsamo o sea es un otro pero es un producto hidratante que se engloba dentro de los hidratantes entonces ya haría lo que tiene que hacer lo que lo que necesita tu piel tu piel para que ese producto sacarle el máximo partido porque es que es una pasada el partido que le podéis sacar a este aparatito es una barbaridad bien en categoría tenemos hidratantes acné para piel grasa y para poros luego antienvejecimiento para líneas finas y arrugas mascarilla o SPF que serían las cremas de factor de protección o sea hay un montón de o sea al final después de hacer todo esto tiene la aplicación las características necesarias para que nuestro aparatito funcione como Dios manda ahora hacéis toda esta lista yo ya he hecho una lista con cuatro productos que es el bálsamo el bálsamo el de clateskin el serum de vacuchi oil y el serum de de jorjoven bien ahora que hay que hacer coges y le das a tu aparatito ti 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 donde estás corazón al aparato cuando lleva un rato sin usarse se apaga automáticamente cosa que está muy bien y así no gastas batería aunque luego lo tengas que volver a conectar ya está conectándose me dice conecte el bost a ver conectándose conectado 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 aquí ya lo tengo y entonces me aparece mi lista de productos y me aparece la lista que tengo como favoritos que en favoritos he puesto productos que estoy utilizando ahora que son por ejemplo una crema de noche de spa la spa overnight hidratación terapim luego estoy utilizando de purito la daily goutou sun cream y luego estoy utilizando de tiam el serum de vitamina c bien tengo esos tres pero vaya todos estos los tengo metidos pero no los tengo como favoritos porque no los estoy usando todavía vemos ahí porque no porque este aparato yo lo tenía antes de que me llegara la caja porque a mi me mandaron primero el aparatito bien entonces ¿cómo se utiliza? ya tengo el aparato lo ha reconocido está por bluetooth conectado en lo que es en esta pantalla a ver si la veis bueno a ver si podéis verla pero voy a bajarle un poco el brillo al teléfono y así me imagino que podréis verla mejor a ver si veis aquí ya me aparece que está conectado y me aparece la cantidad de batería no que tiene mi teléfono sino la cantidad de batería que le queda al aparatito ahora lo tengo a un 70% bien ¿y ahora qué tengo que hacer? ahora me voy al producto que quiero utilizar por ejemplo este que es el Tiam Signature CS11 y le doy al circulito de arriba el circulito de arriba es para que una vez que yo le dé al simbolito de arriba donde aparece lo que es el aparato y la aplicación le va a mandar la información al aparato de cómo tiene que funcionar porque tiene en cuenta ese producto y luego si os fijáis en la aplicación al lado de lo que es el producto os aparece un color bueno a mí me aparecen dos de color naranja y uno de color amarillo ¿y eso qué quiere decir? vuestros aquí en el aparato cuando lo utilizáis mirad yo por ejemplo ahora voy a poner el Tiam Signature ¿no? bien y ahora me dice que ya le he dado que está guardado me pone que está guardado con éxito voy a aplicar mi otro producto por ejemplo este para haceros la prueba que no me puedo dar en la cara porque estoy maquillada entonces a mí me dice como es lo tengo que utilizar en el circulito del lado del producto me aparece naranja entonces tengo que utilizarlo aquí buscando la luz naranja ¿veis? y cojo me aplico el producto imaginaros que esto lo estoy haciendo en la cara y aplico el producto y encima el aparato y así no me siendo el producto y luego el aparato no pongo el producto y el aparato encima y lo voy extendiendo por toda la zona y esto va cogiendo temperatura según que productos coge temperatura y con 5 segundos hace que el producto ya haya hecho la función tú coges y por ejemplo dices bueno pues 5 segundos en esta zona 5 segundos en esta o haces media cara así coges barbilla en la nariz y otros 5 segundos en la frente y tiki 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 vas extendiéndolo con el color de la luz que te indica en que te indica aquí en lo que es la aplicación ¿vale? en la aplicación te va a aparecer el tipo de luz así que muy bien vamos a ver más cosas que os tengo que contar características del aparato o sea del función de lo que es el lo que os va a aportar el aparatito porque es que eso tela marinera bien os das cuenta aquí los creadores del aparato dice que con este aparato hace que los ingredientes activos de los productos normalmente una gran parte ni siquiera la piel los absorbe y con la ayuda del aparato del Reduit Boss los activos de los productos se absorben mucho mejor no os dice eso que es ideal para los serums penetran en mayor profundidad es ideal para crema serum para todo tipo de productos porque en todo tipo de productos va a activar estos activos los 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 principios activos bien nos dice tenéis en la página si queréis una a ver que se me ha apagado el teléfono uy el teléfono el aparatito se me ha apagado tenéis en la página de ellos tenéis la explicación pero bueno nos dice también que con 5 segundos ya es suficiente para que el aparato haga que los principios activos se activen eso es las cremas con 3 segundos de uso que he dicho 5 pero no con 3 segundos de uso nos dice los agentes protectores contra los rayos UVA funcionan 1,5 veces más los antioxidantes 2,4 veces los agentes iluminadores son 2% o sea el doble los agentes hidratantes 5,6 veces más los agentes anti edad más del doble nos dice eso que es que es el futuro de la belleza son tratamientos de para toda la cara con 30 segundos os llegaría a mí me parece un poco poco yo lo que hago es ir aplicándome hasta que veo que el serum por ejemplo me lo he dado por como me tengo que me lo tengo que dar aquí y luego hasta que veo que me lo he aplicado por todos los lados luego me doy en este lado y en la frente primero esta parte esta y la frente nos dice eso que penetra en profundidad que ayuda en la mayor absorción de los productos y me parece una maravilla así que este es este super aparatito nos cuenta luego el tipo de piel que se tiene según la zona del mundo pero eso bueno más o menos nosotros sabríamos el tipo de piel nos dice a ver qué tipo de piel nos dice a nosotros que tenemos en Alemanzurix dice que tienen la piel grasa con problema de imperfecciones pero es una tontería porque claro yo no tengo la piel grasa no la tengo ya grasa antes sí así que muy bien nos dice eso cuando la batería está cargada del todo puedes utilizarla hasta con 200 usos nos dice que son dos horas de uso que serían hasta 200 usos el cable que lleva es un usb tipo c es resistente a las salpicaduras ya sabéis acordaros de ponerle lo que es el lleva un tapón de silicona para cerrar lo que es por donde se carga así que sin ningún problema es de acero inoxidable y yo lo que hago es luego esto limpiarlo con desinfectarlo con alcohol y listo botica o sea me parece una bomba de aparato espero que os haya gustado la explicación espero que os ayude y que consigáis hacerlo vale un besazo muy gordo disfrutar del día del vídeo de la vida y ya sabéis sonreír que sonreír es vivir y a vivir que son dos días y suscribirse y compartir darle like y que todo el mundo vea este vídeo así que compartir aori y y Gracias.